Así ocurrió accidente del touribus en el que iba Santa Fe Clan, lo bueno que no nos volteamos. Tremendo susto se llevó el rapero mexicano Ángel Quesada Jasso, más conocido como Santa Fe Clan, junto a unos amigos y fans, pues estuvieron a punto de sufrir un terrible accidente en su natal Guanajuato capital. Todo ocurrió cuando estaban a bordo de un touribus y de un momento a otro, se quedó sin frenos al estar en una calle empinada. En el vehículo se encontraban niños y afortunadamente, nadie resultó lesionado. Como parte de los festejos por el Día de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, se llevó a cabo un concierto gratuito en la Plaza de Toros en la colonia Santa Fe, de donde es originario Ángel Quesada Jasso. En el que participaron Santa Fe Clan, Los Acosta, THR Crew 2, Underside 82, Remig González, Silar KDE, Abril Mansilla, Smokey y Sonido La Cumbita. Unas horas antes del concierto, Santa Fe Clan llevó a cabo una convivencia con unos fans, con quienes daría un tour por la capital de Guanajuato a bordo de un touribus panorámico. El rapero, unos amigos y seguidores estaban listos para el recorrido, cuando de un momento la unidad se quedó sin frenos en esa vialidad de pendiente pronunciada. Se está yendo el camión, comenzaron a gritar unas personas. El touribus bajó a toda velocidad por la calle y se detuvo al chocar con una camioneta estacionada. Las personas que no alcanzaron lugar, corrieron de inmediato a ayudar, el vehículo quedó semi de lado y por poco se volteaba. Santa Fe Clan y sus fans bajaron a toda prisa. En su cuenta en Instagram, Santa Fe Clan compartió un video del percance y se tomó lo ocurrido con el mejor humor, muy a su estilo. Asimismo, el rapero agradeció a San Judas Tadeo por salvarle la vida.